Tu serás solo mía Tu serás solo mía Te descubrí en un anuncio Por una carta te encontré Y tras una larga espera Te tuve junto a mí Crucé los laberintos de tu mente Nada claro pude conseguir Membranas sintéticas Y cuerpo, cuerpo de marfil Pero tú, tú Te conseguí y quiero retenerte Reina en portadas de papel Gotas de mi embrujo Ojo en tus venas, yo de ti Porque tú serás solo mía Pero tú serás solo mía Pero tú serás solo mía Tú serás solo mía Pero tú serás solo mía Pero tú serás solo mía Buena tus manos, tan lejos Andes sobre mi piel, produces nuevas sensaciones a mí, con tu poder mental, piezas astrales que tú generarás, hombres y mujeres, caramba, con tus encantos. Tú serás solo mía, pero tú serás solo mía, ninguna mujer se podrá comparar a ti, y en las cálidas noches yo te adoraré. Con tu bailes el suelo necesitaré hasta su convivir, pero tú serás solo mía, pero tú serás solo mía, pero tú serás solo mía, porque tú serás solo mía. Pero tú serás solo mía, pero tú serás solo mía, pero tú serás solo mía. 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 Tú serás solo mía, pero tú serás solo mía, pero tú serás solo mía.